Nuevamente la frágil alianza del bloque occidental muestra sus fisuras. Las disputas territoriales entre Turquía y Grecia sobre el mar Egeo prometen iniciar un nuevo conflicto en suelo europeo. La discordia al interior de la Alianza Atlántica, justo en pleno conflicto en el este europeo, pueden ser interpretada como una estrategia para desestabilizar la gran unidad de la que se jacta la OTAN. Turquía no goza de la confianza del órgano atlántico, ya que su cercanía con Rusia la expone a muchas dudas en el bloque occidental. ¿De qué lado se pondrán los miembros de la OTAN en este conflicto? Los detalles a continuación. Turquía ha elevado el tono de sus quejas, por lo que considera una provocación por parte de Grecia. La tensión subió luego de que una filtración de los medios turcos revelase un incómodo incidente aéreo en el Mediterráneo Oriental, cerca de la isla de Rodas. Según se dio a conocer, un sistema S-300 de fabricación rusa que Grecia mantiene emplazado en la vecina isla de Creta, realizó un lukon o enganche de radar y apuntó un misil superficie aire a un F-16 turco que realizaba una misión de reconocimiento a una altitud de poco más de 3.000 metros. El llamado lukon duró por un tiempo muy prolongado, pero a pesar de este acto, los aviones completaron las misiones previstas y regresaron a salvo a sus bases, así lo indicó CNN Turk, agregando que las reglas de enfrentamiento de la Alianza Atlántica definen esta maniobra como hostil. Turquía, un país que hasta ahora se ha ofrecido como mediador entre ambos lados del conflicto del este europeo, amenaza ahora a Grecia con llevar a cabo una acción militar repentina si mantienen lo que desde Ankara consideran una actitud de confrontación en el mar Egeo. Sin dudar, Erdogan ha advertido que cuando llegue el día y la hora haremos lo que haga falta. Podemos llegar una noche de forma repentina, una fórmula que repite desde hace ya algunos meses cuando habla de una posible operación militar en Siria. Creo que Atenas analizará a partir de ahora los futuros pasos en las relaciones con Turquía. De lo contrario, como he dicho antes, podría darse un golpe en cualquier momento, así dijo líder turco citado por la agencia de noticias Anadolu. Por su parte, Recep Tayyip Erdogan, Turquía ha planteado el tema de las provocaciones griegas a nivel de la OTAN. Las autoridades turcas acusan además a Atenas de llevar a cabo maniobras militares relacionadas con la OTAN y terceros países en islas desmilitarizadas, algo que está prohibido por el Tratado de Lausana y el de París. Por su parte, el portavoz de gobierno griego, Yanis Ikonomu, aseguró que Grecia no quiere entrar en la polémica, pero lo que sí hará es informar inmediatamente a la OTAN sobre las provocaciones turcas. Grecia sostiene que estas escandalosas amenazas por parte de Turquía socavan la cohesión de la OTAN en un periodo especialmente peligroso, ya que el bloque occidental está inmerso en un conflicto de trascendencia mundial. Por su parte, el secretario general de la OTAN, el noruego Jen Sottenberg, catalogó a Grecia como pilar de la seguridad y aliado fiable del bloque bélico justo en medio creciente tensión con Turquía por las islas del Egeo. El acercamiento de Turquía con Rusia ha convertido al gobierno de Ankara en un aliado poco confiable dentro de la Alianza Atlántica. El país otomano se ha caracterizado por sacar el mayor provecho posible de las circunstancias políticas. Cuando Erdogan desbloquea el acceso de Finlandia y Suecia a la OTAN, durante la cumbre de Madrid nadie esperaba que lo hiciese sin pedir nada a cambio. Así fue, le exigió a los países nórdicos modificar sus políticas sobre tácticas subversivas y lograr así una victoria diplomática clave para sus intereses nacionales. Una teoría sobre esta escalada es que posiblemente los turcos quieren crear un escenario de tensión dirigido a la opinión pública internacional, y especialmente a Estados Unidos, que le han impuesto sanciones por la compra de los sistemas antiaéreos rusos S-400. Con la filtración del Ministerio de Defensa turco, probablemente quieran argumentar que Grecia tiene tecnologías similares al S-300 que usa contra los países aliados de la OTAN esperando el levantamiento de sus injustas sanciones. En ese sentido, el ministro de Defensa nacional turco, Ulusi Akar, llamó a los países miembros de la OTAN a mostrar objetividad ante el uso del sistema de defensa S-300 por Grecia contra casas turcos F-16. Aykan Erdimis, exparlamentario turco, señaló a BBC Mundo que es difícil mediar en este conflicto una posibilidad es la Unión Europea, pero según Erdimis, el gobierno turco puede amenazar con inundar Europa con refugiados de la guerra en Siria, algo que le da una carta poderosa frente a la Unión Europea. Por su parte, el jefe de la Alianza Atlántica sostiene que el Mediterráneo es de vital importancia para la OTAN. Grecia, Turquía y muchos aliados y otros países actúan allí regularmente. En el pasado hubo acciones involucrando a las fuerzas griegas y turcas y tenemos que hacer todo lo posible para reducir el riesgo de tales accidentes en el futuro. El conflicto abarca 18 islas y numerosos islotes en el oeste y suroeste del marejeo, que distan entre 2 y 100 kilómetros de las costas turcas, entre ellas Lesbos, Kios, Tzamos, Ícara en el norte y Kos, Leros, Rodas y el resto del Dodecaneso más al sur, así como la pequeña Castelórizo en la costa mediterránea frente a la ciudad turca de Kass. Ankara asegura que estas islas deben permanecer desmilitarizadas, acorde al Tratado de Lausana en 1923 y al de París de 1947, y que Grecia vulnera estos acuerdos al trasladar soldados a las islas, estableciendo puertos para la marina, helipuertos, radares militares y cuarteles dotados de artillería. Por su parte, Atenas no niega ni confirma su actividad militar en estas islas, pero rechaza toda interferencia de Turquía y defiende su derecho a tomar las medidas que vea necesarias para defender su territorio frente a lo que califica de deseos expansionistas de Turquía. En ese sentido, Erdogan ha denunciado como amenaza dirigida contra Turquía el establecimiento de bases militares estadounidenses en el noreste de Grecia, ratificada en mayo por el parlamento griego. Turquía ha sido denunciada por diversos países, como Grecia y Chipre, por supuestas violaciones de las fronteras marítimas propias, incluso con prospecciones de barcos en busca de recursos gasísticos, siendo las islas griegas próximas a la costa con Turquía un punto candente en ese escenario de tensión. La relación con Chipre también es tensa, más aún teniendo en cuenta el enfrentamiento que provocó que, a mediados de la década del 70, Turquía ocupase el norte de la isla de Chipre, instaurando la República Turca del Norte de Chipre, solamente reconocida internacionalmente por la propia nación euroasiática. Turquía se ha vuelto el elemento desequilibrante del bloque occidental. El país otomano seguirá sacudiendo las bases de la OTAN con tal de conseguir sus objetivos. La pregunta es, ¿cuánto soportará el bloque occidental a Turquía? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande